Ni tú, ni yo, imaginamos cómo sería enamorarnos Ni tú, ni yo, supimos presentir que el amor nos envolvía a los dos Cubriéndonos con un manto mágico, mágico Ni tú, ni yo, habíamos sentido algo así Por ser tan joven yo, pensabas de poderme tocar Y me moría por ti, sin saber cómo hacer No sé amar, pero quiero esta vez entre tus brazos aprender, aprender Ni tú, ni yo, al abrazarnos ya no pudimos separarnos Te dije sí, y desde ese momento supimos no podrías borrar ya más Mi huella de carmín de tus labios Ni tú, ni yo, pudimos controlar el deseo que encendía Me quiero despertar en tus brazos contigo para nacer como en mis sueños Yo te haría el amor Me enseñarás la pasión, embriagados los dos Soy tú, y al fin, jamás pensé enamorarme así de ti Te dije sí, y al fin, jamás pensé enamorarme así de ti